Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz y hoy os voy a hablar del estilo de Victoria Beckham. Para ser sincera, tengo que decir que antes no me gustaba mucho el estilo de Victoria Beckham. Realmente es que no la seguía ni me fijaba en ella porque, bueno, en general las mujeres que son muy sofisticadas o se arreglan demasiado y siguen las tendencias demasiado, a mí no me suelen decir nada y prefiero a alguien que tenga un estilo más personal. Por lo tanto, a mí Victoria Beckham ni me fijaba. Pero tengo que decir que desde hace un tiempo, no sé si coincide tal vez desde que ella es diseñadora de moda, pero ha cambiado radicalmente su estilo y ahora sí que me gusta. Lo que más me gusta de ella es que ahora su estilo ha variado al ser más minimalista, de líneas sobrias, sencillas, rectas, muchísimo negro, mucha blusa y pantalón, bastante un aire masculino, que a mí me encanta, sobre todo elegante y digamos que se ha vuelto muy minimalista. Ya no la veréis con collares o con pendientes muy grandes, con accesorios, sino que todo líneas depuradas. Y de hecho, aunque también siempre utiliza muchísimo el negro, la podéis ver en muchas ocasiones con colores, que además lo domina muy bien porque utiliza, bueno, de manera correcta todas las gamas de colores que combinan. Por ejemplo, en este caso con el pantalón azul y la camisa naranja, que son colores complementarios y quedan genial. O en este caso con el vestido rojo y estas botas de color marrón, que el marrón o el tono camel con el rojo queda de maravilla. Y bueno, aunque vaya con falda, siempre por arriba va a ir muy elegante. Ya no es tanto de súper mini faldas y súper escotes con taconazos. Sí que sí, usando el tacón porque ella, bueno, es bajita. Pero a veces también la puedes ver con plano, con zapato plano. Y bueno, como muy sencilla, ¿no? Entonces en esto creo que ha ganado muchísimo. Otra cosa curiosa de ella es el maquillaje. Esto sí que no lo ha cambiado y creo que hace muy bien porque ella tiene los ojos muy bonitos, almendrados, marrón oscuro. Tiene una piel oscura también, es como muy latina. Y yo creo que a las mujeres que son de rasgos morenas, muy latinas, pues les queda mejor cuando maquillan más los ojos en tonos marrón oscuro o negro y lo resaltan más que los labios. Ella, por ejemplo, compensa, y esto me parece muy bien por su parte, que maquilla más los ojos frente a la atención en los ojos y en cambio los labios los maquilla en un tono nude o incluso con brillo. En cuanto al pelo, Victoria Beckham es una persona que ha cambiado mucho en cuanto a sus longitudes, pero en muchas ocasiones lo ha llevado corto. Y yo creo que el pelo para ella el mejor es el corto porque Victoria no es una mujer muy alta, es más bien bajita y el pelo corto en las mujeres bajitas siempre va a hacerlas más altas, a estilizarles y a hacerles parecer más altas. Por lo tanto, creo que el mejor peinado para ella es el corto. Lo único que no me ha gustado es cuando lo ha llevado rubio porque al ser muy morena de piel y con los rasgos muy latinos es mejor llevar el pelo de tu color natural, castaño oscuro, marrón, negro, pero no rubio. Bueno, ahora me toca a mí. Tengo que deciros que hace un mes más o menos que compré un vestido en el Zara cuando empezaron las rebajas y cuando lo vi pensé ¡Uy! Este vestido es muy del estilo de Victoria Pecan, pero también es de mi estilo y por eso lo compré. Así que esperad un momento que me lo pruebo y a ver qué os parece. ¡Gracias! Bueno, pues como os he contado antes, este vestido del estilo de Victoria Pecan lo escogí para hacer el vídeo porque en cuanto lo vi, tanto por el corte del cuello a la caja sin mangas y los pespuntes en el centro, todo recto, muy minimalista, pues me recordó mucho al estilo que ella tiene actualmente. El vestido es azul marino, no es negro, pero al llevarlo el cordón de enlazo negro lo he puesto con los zapatos negros y las medias finas, que yo creo que queda bien. Y bueno, en este caso, el maquillaje, me he pintado los labios nude, los he gelado un poco por fuera para hacer el efecto de labios un poco más carnosos, que ella suele maquillarlos también así y por supuesto los ojos delineados en negro. Así que nada, este es el conjunto, espero que os haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho el estilo de Victoria Pecan y el estilismo que he elegido para imitarla. Si tenéis alguna sugerencia para imitar alguna famosa que os guste, ya sabéis que lo podéis dejar escrito en los comentarios y sobre todo, los que no estáis aún suscritos, sabéis que podéis suscribiros en el botón rojo aquí abajo y para todos los demás, nos vemos el martes que viene con un nuevo vídeo, en estilo con Beatriz. Que paséis buena semana y muchos besos. ¿Qué tal? Soy Beatriz y hoy os voy a...